Vamos a hablar de un artista colombiano que los espeluca a todos. Twister, el rey, pues estuvo hablando con nuestro periodista Giancarlo Alvarado, que además le indagó la cartera, la billetera y mucho más. Amigos de En las Mañanas con Uno, yo me vine a espelucarme literal. Ya con eso les digo todo, nada más ni nada menos que Twister, el rey. Twister, bienvenido En las Mañanas con Uno. Muy buenos días a toda la gente de En las Mañanas con Uno. Bueno, yo soy Twister, el rey, ya conocen Champeta, la espelucada y bueno, aquí vamos a tener una entrevista muy chévere. Bueno, Twister, usted se va ahorita para Argentina, o sea, ya se nos internacionalizó, o sea, ya digamos, otro top así champetero. Exacto, ya comienza nuestra gira internacional, como ya lo venimos diciendo en los medios. Empezamos por Argentina, vamos a grabar un video, vamos a tener una presentación en Argentina y vamos a tocar los medios también, así que, bueno, ya comienza esta gira internacional y a darle a conocer al resto del mundo qué es Champeta. Yo creo que la gente quiere saber un poquito más de Twister. Yo creo que, y yo me lo va a meter al rancho a usted, así como a escruñarle su vida y yo quiero que mamá sea su billetera. ¿Se la envíe? Dale. Bueno, a ti mi humilde billetera me la regaló mi mamita en estos días. Bueno, mi billetera que puede tener mis papeles, mi licencia de conducir, mis tarjetas, aquí están las otras, las tarjetas de presentación, unos dolarillos. Ya tengo dólares para esta noche, literal. Entonces, digamos, esos dolaritos que tiene ahí, digamos, dan cuenta de que usted tiene puro oro golfi, ¿no? Bueno, la verdad es que humildemente les digo que no. ¿No? ¿Todo es oro? Sí, todo es oro. Digamos que me gusta. Muéstrame un anillo para ver, queremos verlo. Sí. Es oro. ¿Oro? Sí. ¿Y no le da miedo andar con eso? No, pues yo ando con mi gente y pues con Dios principalmente. Este anillo que lo mandé a hacer, tiene mi logo. Ahí está, Twister al Rey. Oiga, bueno, ¿y ese reloj no se le va a caer la mano? No, vea, eso literal es el reloj de pared, ¿no, Twister? Bueno, digamos que a uno siempre urbano le gusta ser un poquito llamativo y ostentoso. Este sí no es de oro, oro, pero si tiene un baño es un reloj sencillito, un invicto. ¿Sencillito? Véalo, sencillito. Dice sencillito, dice CD. Ya no hablemos más. Yo necesito que usted me enseñe a mí a bailar champeta. Yo soy de la costa, pero digamos dicen que los cartageneros bailan, obviamente usted es venezolano, pero con alma colombiana, pero dicen que los cartageneros bailan mejor champeta. ¿Qué tal si me le miedo yo a que usted me enseñe a bailar champeta? Bueno, de una. Bueno, de los pases de las pelucadas son muy sencillos, son muy sencillos. Cuando dice píllala, cógela, agárrala, martíllala, bueno, ahí está para que te diga como es. Mira, 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 time solto no es lo que sea. Mira,�네Transją! Javieribate reading. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.